Buenas, estamos en un nuevo vídeo, vamos a grabar regalos y compras, son algunos del día de las reyes y otros cosas que encontré por Wallapop. Vamos a empezar allá por una curiosidad, este, los Muppets, aventura de película, es un juego que no compraría, pero lo encontré por 3 euros, precintado, y lo cogí como rareza, estaba en el Wharton, no sé qué pasó, que bajaron un montón de juegos de precio por el rollo de las navidades, y estaba allí a 4 euros, y es un plataformas en 2D, y lo cogí más bien por rareza. Seguimos, esto fue un regalo que me hizo mi hermana, el Sebastián Loef Rally Evo, me encantan los juegos de Rallys, y este no es de los mejores, pero me gusta mucho, y lo alquilara, y ya tengo la mitad de juego hecho, y ahora voy a poder acabármelo tranquilo, porque ya lo tengo, claro. Seguimos, otra cosa del Wharton, menos de 9 euros estaba, precintado, había un montón de juegos de Xbox One por 4 o 5 euros, muchos eran NBA, así y así, pero bueno, como a mí me gustan los exclusivos, este es Halo Masterchef Collection, que como sabéis trae remasterizados, los primeros, y con muchas ganas de jugarlo, ya que el 2 nunca lo acabé, lo jugué pero no lo acabé, es el que me falta. Bueno, este es el Alter Beasts de Mega Drive, lo tenía en un pack de 4, pero no lo tenía suelto, y este fue un cambio, no me costó nada, lo cambié por otro que tenía repetido, y está completo, es un clásico de Mega Drive, es de los primeros juegos de Mega Drive. Otro clásico que tenía en Super Nintendo, pero no tenía Mega Drive, el Flashback, ahora ya lo tengo en las dos versiones, una aventura gráfica que revolucionó en su momento, es del 93, y por último, me encontré por Wallapop a una vecina de aquí del pueblo, esto, 15 euros, una PS One, con caja, está modificada para leer copias, tiene, bueno, me mandó un estuche con 20 juegos grabados, dos mandos, dos memories, y funciona a la perfección, y esta no la tenía, tengo la Play 1 normal, pero no la PS One, que es la pequeña, voy a abrir momento para mostrarla, aquí tenemos el mando, y la consola, como veis es mucho más pequeña que la otra, y esta no la tenían en mi colección. Nada más, estos fueron regalos y compras de este mes, un saludo y hasta la próxima.